¿Qué es la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia? Sí, siempre hay un jefe encima. El otro lo retuerce. ¿Qué es la historia de la historia? Bueno, tenía ganas de hacer algo personal. Entonces, cuando dejé el programa el verano pasado, propuse este podcast. Y entonces dije, yo quiero contar la historia del siglo XX a través de diez mujeres. Y eso ya lo he hecho. Y sale ahora, he trabajado durante este año también en esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!